La Premier League va a por Rodrigo Gómez. Ojo a la declaración de Messi, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y Florian Beers, el sueño del FC Barcelona. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis familia? Post United, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Empezamos el Post News hablando de la selección española. Ya es oficial, ya hay lista definitiva de España para la Eurocopa. De la fuente ha descartado a Cubarcy, Llorente y Alex García. Y ahora os queremos preguntar a vosotros, ¿Hubieseis hecho estos tres descartes? Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que os leemos. En el caso concreto de Pau Cubarcy hay un motivo. Según cuenta el diario Marca, hubo un acuerdo entre la Federación Española y el Barça. Ese acuerdo es que Cubarcy no disputara la Eurocopa, pero sí los Juegos Olímpicos de París. El Barça en ningún caso quería que Pau Cubarcy disputara la Eurocopa y los Juegos. Como hizo en su día Pedri en 2021. Y la propia selección española que compartió un mensaje para todos los descartados para la Eurocopa. En este caso Cubarcy, Alex García y Marcos Llorente. Diciendo, vosotros también formáis parte de este camino hacia la cuarta Eurocopa. Ganaremos por vosotros, compañeros. Y la selección que también anunció de manera oficial la lista de dorsales para este torneo. Que es esta que estáis viendo en pantalla. En realidad destacan el dorsal 20 para Pedri, el 9 para José Lu, el 10 Dani Olmo, entre otros. Pues en relación con los dorsales de España en la Eurocopa, en el quiz del Post News de hoy os preguntamos. ¿Qué número lleva Marco Asensio en el Mundial de Qatar? Déjalo en comentarios y al final del vídeo os damos la solución. Nos desplazamos a la capital española para comentar unas declaraciones de Leo Messi. El argentino concedió una entrevista para Infobae y aseguró cuál es el mejor equipo del mundo. Messi comentó, el Real Madrid es ahora mismo el mejor equipo del mundo. Eso sí, quiso matizar que es el mejor por resultados porque ha ganado la última Champions League. Ahora bien, si se valora por el juego, el Manchester City de Guardiola es el mejor según el argentino. Y ahora os queremos preguntar a vosotros, ¿estáis de acuerdo con las declaraciones de Leo Messi? Y como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios, que os leemos. Seguimos en Madrid para revelar el futuro de Toni Kroos. Como ya sabéis, el alemán se va a retirar después de la Eurocopa. Ahora, en una entrevista para Kikera ha comentado cuál va a ser su futuro. El alemán comentó, continuaré el podcast con mi hermano Félix y trabajaré en la Academia Toni Kroos en Madrid. Kroos también comentó la decisión de retirarse tan joven, con 34 años. Kroos aseguró, quiero que me recuerden como aquel jugador que al final jugó su mejor temporada con el Real Madrid. El centrocampista añadió que cree que es un cumplido que la gente piense que se ha retirado muy joven. Y en clave mercado de fichajes, Leni Lloro es la prioridad del PSG, pero él prefiere al Real Madrid. El diario francés Le Equip asegura que el central prefiere esperar al Club Blanco. Y dejamos la información del Real Madrid para hablar del FC Barcelona, porque según informa Mundo Deportivo, el gran sueño de Deco, director deportivo del Barça, es fichar a Florian Beers. Se trata de un futbolista al que llevan siguiendo mucho tiempo y les consta que le gusta bastante el FC Barcelona y sería un traspaso de cara al año 2025. Un Florian Beers que parece que esta próxima temporada va a seguir jugando en el Bayern Leverkusen, pero que el Barça llamará a su puerta en 2025, obviamente, si la situación del club a nivel económico mejora. Y centrándonos en esta próxima temporada, según informa el diario ASS, Los Ángeles Galaxy de la MLS estaría interesado en fichar a Robert Lewandowski. El conjunto estadounidense ya habría cerrado la incorporación de Marco Reus, que llega procedente del Borussia Dortmund y les gustaría volver a juntar la dupla Reus-Levandowski. Aún así, aunque Los Ángeles Galaxy estén interesados en el fichaje del delantero polaco, parece que la intención de Robert Lewandowski es seguir al máximo nivel en el Barça. Y siguiendo con el FC Barcelona, como os venimos contando en los últimos post-news, uno de los objetivos del Barça es Miquel Merino, el centrocampista de la Real Sociedad que termina el contrato con el conjunto Churirdin en 2025 y que jugará la Eurocopa sin haber renovado con la Real. Esto facilitaría las negociaciones para el traspaso, porque el FC Barcelona es consciente de que al final de la temporada que viene saldría gratis en caso de que no renueve y es por esto que lo querrían intentar fichar para este mismo mercado de traspasos para una función de interior llegador, porque también quieren reforzar la posición de pivote con otro fichaje. Regresamos a Madrid para hablar de las novedades del Atlético. El Nápoles es el equipo que coge más fuerza para fichar a Mario Hermoso. El central finaliza contrato con el Atleti este junio de 2024. El club partenopeo es el mejor colocado para hacerse con los servicios del madrileño. Eso sí, si no es el Nápoles parece que su futuro está atado en Italia. Y es que la Roma, el Inter, la Juventus y el Milan también lo quieren. Y como Mario Hermoso va a salir, el Atlético quiere reforzarse en la posición de central. Y es por eso que han iniciado conversaciones con Robin Lenormand, según cuenta el periodista Mateo Moreto. Las informaciones aseguran que es una de las prioridades para el Atleti este verano. La cláusula del Internacional con España es de 50 millones de euros. Pero el club rojiblanco quiere negociar con la Real para rebajar esa cifra. Y vamos con las noticias de la Liga, porque uno de los jugadores más míticos de nuestra competición se retira, Rubén Castro. El canario, historia del Real Betis Balompié y de la Unión Deportiva Las Palmas, se retira con casi 800 partidos y con más de 300 goles materializados. Seguimos con más noticias de la Liga y esta vez del mercado de fichajes. Parece ser que Javi Guerra lo tiene casi hecho con el Nápoles. El precio de salida del canterano de Mestalla será entre 20 y 25 millones de euros. Además, cabe recordar que el 30% va directamente al Villarreal, que se guardó ese porcentaje de sus derechos de formación. Nos desplazamos a Inglaterra para hablar de las novedades de la Premier League. Y en tierras inglesas, uno de los protagonistas es Rodrigo Góes. Manchester City, Arsenal y Liverpool están muy atentos al brasileño para este mercado de verano. El Real Madrid, por su parte, no contempla la salida del brasileño. Rodrigo tiene contrato con la entidad madridista hasta junio de 2028. Y después de ganar la Champions League, aseguró que quiere quedarse en el Real Madrid. Sin embargo, también comentó que el Manchester City es el mejor club del mundo. Veremos qué acaba sucediendo con Rodrigo. Y Enzo Maresca ya tiene su primer fichaje en el Chelsea. Se trata de Tosina Darabiollo, que ha finalizado contrato con el Fulham. Y seguimos con más noticias de la Premier, porque Bernardo Silva ha hablado de una de las joyas del fútbol europeo, de Joao Neves. Bernardo Silva ha hablado sobre el futuro de su compatriota durante la concentración con Portugal. Y ha dicho lo siguiente. Le estaba diciendo que viniera al Manchester City. No es fácil. Es un jugador que muchos clubes quieren por el éxito que tuvo la temporada pasada. También explicaba que él no tiene ninguna información privilegiada, pero por lo que había oído, ha dicho que le gustaría tener a Joao Neves a su lado. Y siguiendo con noticias de la Premier, también ha hablado Bruno Guimaraes sobre su futuro. Y futuro, tengo contrato con el Newcastle y estoy muy contento. No sé qué va a pasar con el fair play financiero, pero puedo decir que estoy contento. También ha dicho que es muy bueno que esté vinculado con los grandes clubes de Europa, por el buen trabajo que ha hecho durante esta temporada. Pero también recalca que no está preocupado y que está muy feliz en el Newcastle. Y nos vamos a otra noticia y esta vez es de Manchester, porque Gareth Sougeth es el elegido para sustituir a Ten Hag en el Manchester United. Según informa Daily Mail, el actual técnico de la selección es el favorito para el banquillo de los Red Devils. Según el medio inglés, los directivos del United lo ven la pieza ideal para empezar este nuevo ciclo en el tráfono. Y pasamos ahora brevemente por Italia, porque según informa la galleta de los ports, la Juventus de Turín insiste en Mason Greenwood. Un futbolista que ha jugado esta pasada temporada ha cedido en el Getafe, que ahora vuelve al Manchester United, pero el conjunto Red Devil le busca una salida. Entre otros equipos, el Atlético de Madrid y el Benfica habrían preguntado por la situación del futbolista, pero ahora parece que la Juve es la que quiere pujar fuerte por él. Y en Francia, el PSG quiere hacerse con una de las estrellas del Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. RMC Sports asegura que el club parisino quiere a Jeremy Frimpón. Pues la respuesta a la pregunta del quiz del Post News de hoy de qué número lleva Marco Asensio en el Mundial de Qatar es el dorsal número 10. ¿Lo sabías? Y hasta aquí el Post News de hoy, familia. Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao.